Con la llama a los leños redadita mi cuerpo Si él nota mi cintura como se sigue en los cielos Como un racimo de uvas voy comiéndome tus besos Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barrago y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Con la llama a los leños redadita mi cuerpo Enredadita mis labios como si fuera un orgullo Pinto mi nombre y lo enlazo, enredado con el tuyo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barrago y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Con la llama a los leños redadita mi cuerpo Y si no tengo la cuerda que para siempre te enrede Debo tratar con mi pelo, con las uñas y los dientes Y si por algo no puedo y se me pasan los días Cierro las puertas del pueblo y tu prisión es la mía Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barrago y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Con la llama a los leños redadita mi cuerpo Con la llama a los leños redadita mi cuerpo Por la orquita del río, junto a mi bohío yo me enamoré De una muchacha preciosa o divina rosa, hermosa mujer Pero una tarde lluviosa se fue por el río para no volver Se fue alejando mi choza con una tristeza que mata mi ser Se fue alejando mi choza con una tristeza que mata mi ser